Agradecemos la presencia del economista Esteban Bernal, quien fue electo asambleísta por el Azoi, por la lista 21-23-62, el pasado 19 de febrero. Por lo tanto, el asambleísta nos han solicitado un diálogo y precisamente es para hacer una valoración sobre los resultados que se dieron el pasado 19 de febrero, en la cual una votación fuera de lo común se dio aquí en el Cantón Girón. ¿Cuál es la valoración que lo han hecho? Buenas noches a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación. Es un honor compartir con ustedes. Y decirle primero el agradecimiento a la provincia en su conjunto. Yo creo que la provincia de la Azoi tuvo una respuesta con esta propuesta de la alianza 21-23-62, que la lidera obviamente Guillermo Lazo como candidato a la presidencia. Y tuvimos la oportunidad con Lourdes Cuesta, quien también resultó electa, porque tuvimos dos asambleístas de los cinco asambleístas de la provincia de la Azoi y de nuestra tienda política. Y en ese contexto decía un agradecimiento profundo, pero particularizar el agradecimiento acá a este cantón. Yo he venido para hacer un agradecimiento personal a través de este medio de comunicación, porque fue uno de los tres cantones que ganamos las elecciones. Aquí superamos a la lista 35 y eso es muy significativo para nosotros. ¿A qué atribuyen ustedes esta ganancia? Bueno, a varios elementos. Lo primero, yo creo que también es una respuesta a la ausencia de un espacio legislativo que por primera vez, si no estoy mal, lo tenía el Cantón Girón. Un espacio legislativo en una de las asambleístas que acompañó y que creo generó una desazón no solamente en el Cantón, sino a nivel nacional. Bueno, sí hubo un asambleísta hace mucho tiempo, a Juan Barzalio. Ah, qué bueno. Pero creo que también existe eso, algo que también se sintió en la provincia de la Azoi, porque la provincia como tal siempre ha estado acostumbrada a tener asambleístas que además territorialicen la acción de legislativa. Por ejemplo, recuerdo usted al doctor José Cordero Acosta, un gran asambleísta que llegó a ser presidente del Congreso Nacional, fue diputado. Antes eran diputados, hoy asambleístas, a Diego Monsalve Ventimilla, a Javier Muñoz Chávez, gente que más allá de su accionar legislativo, también realizaba actividades en el territorio. Y esa ausencia del sector legislativo de la provincia, porque ninguno de los cinco legisladores, por ahí quizá la excepción de Osvaldo Larriba en el último año, en donde tomó una decisión de dar un paso al costado del movimiento oficialista. Los demás se acantonaron en Quito, y eso lamentablemente les distanció de una realidad política, realidad social y económica que vive la provincia de la Azoi. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en lo particular, además que esta asamblea que pasó, va a quedar para la historia como la asamblea más sumisa que ha existido en la historia de este país. Aprobaron, por ejemplo, el cambio a la normativa del Código de Planificación y Finanzas Públicas, particularmente el artículo 118. Se reforma ese artículo en donde se le permite al Presidente de la República tomar recursos de los diferentes cantones, parroquias y provincias del Ecuador. Antes estaba prohibido, porque obviamente cuando se define un presupuesto, esos recursos eran intocables. Los recortes. Sí señor, reforman ese artículo y se hacen los recortes. ¿A quién perjudicó? Perjudicó directamente a la propia calidad de Girón, a la parroquia de la Asunción, a la parroquia de San Gerardo. Es decir, perjudicó a los sectores más vulnerables de la sociedad y eso trae consecuencias políticas. Vea usted lo que sucede. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron legislando desde Quito. No vieron a preguntarle a la Asunción, no le preguntaron a San Gerardo, a los presidentes, a Mauricio Cajamarca, pregúntele si le consultaron, si le dijeron, Mauricio, sabes que con esta reducción vas a tener un recorte presupuestario de tantos miles de dólares. Hay un ejemplo palpable aquí cerca, en Santa Isabel, aquí en Cañaribamba, en una parroquia que ya no le alcanza los recursos ni para pagar los sueldos de los cinco vocales electos. Y José, presidente de la Junta, me decía el otro día, economista Bernal, hay que reformar nuevamente ese artículo para volver a tener los recursos, porque a nosotros solo nos queda apagar la luz, cerrar la puerta e irnos, porque no tenemos ni para los sueldos. Entonces vea usted lo que es legislar desde Quito, sin entender los problemas de una provincia a la cual nos debemos y quienes nos dan el voto. Por ello, créame, Eloy, una de las particularidades que nosotros planteamos en la campaña, y lo voy a cumplir, es de que Esteban Bernal y Lourdes Cuesta, y debo hablarlo más en lo personal, porque Lourdes dará su propia mención en el momento en que tenga la oportunidad de estar acá también, voy a hacer una legislación en varios ámbitos. Primero, contribuir para que Guillermo Lazo, que va a ser el nuevo presidente de los ecuatorianos, tenga la posibilidad de cumplir con aquello que es la columna vertebral de la propuesta política, un millón de empleos en cuatro años. Y esa normativa jurídica la vamos a construir sin temor, con valentía, en esta Asamblea Nacional. Pero eso es lo que se me permite. El segundo elemento es inaugurar nuevamente en este país la fiscalización. Han existido el mal manejo de 300 mil millones de dólares en este Ecuador por la Revolución Ciudadana y no han sido fiscalizados. Hay que entrar en fiscalización. Y finalmente, la descorreización del Estado. Hay que dar la independencia de poderes al Ecuador. Hay que tener la capacidad de tener nuevamente la democracia plena en nuestro país para que podamos ser partícipes del accionar del sector público. Y eso lo vamos a lograr, tanto legislando allá, cuanto generando leyes y normas que vayan en beneficio de todos los sectores, incluyendo ustedes, los medios de comunicación. Ahora, usted, la propuesta que manifiesta, usted lo dice, lo vamos a hacer. Y son temas como ser el que manifiesta fiscalización, el hacer algunas leyes, modificar algunas leyes. ¿Es posible hacerlo con una Asamblea que mantiene una mayoría y que no es precisamente la que ustedes, dentro de la cual están ustedes? Tienen 74 asambleístas. Vea la perversidad del método, ¿no? Con apenas del 33%, 33% de votación legislativa a nivel nacional. Eso obtuvo Alianza País. Tienen el 54% de representación. Es decir, tienen la mitad más 3, creo 4, son 69, más 5 asambleístas adicionales de la mitad del Parlamento. Eso, esa es la realidad. No importa, esas eran las reglas de juego, así la entendimos. Pero estamos convencidos que Guillermo Lazo va a llegar primero a ser presidente. Está totalmente afianzado, vamos a ganar las elecciones. Pero lo segundo, ese proceso parlamentario que se volvería a cuesta arriba con 74 legisladores, que se actúan exactamente como los últimos, es decir, como una sumisión total al alineamiento dogmático de Alianza País, este país le va a reclamar. Porque usted pregúntese si alguno de los legisladores de Alianza País no va a permitir que se bajen los 14 impuestos que ha planteado Guillermo Lazo. Veamos, pues, si es que el pueblo de la SOE no le reclama a los tres que fueron a representarles que por una convicción política no le permita levantar una política tributaria para disminuir impuestos y generar empleo. Eso sería una abarración, una torpeza, ¿no? ¿Significa salir a las calles? Bueno, vaya, y hay varios mecanismos. Yo le voy a contar algo que significó, fue parte de una algarabía en una reunión del Buro Político a nivel nacional de Guillermo Lazo. Cuando revisábamos un poco las normas y las leyes, veíamos que habían construido un sistema tan hiperpresidencial, ¿no? Tan a la medida de lo que quería el correísmo, que ellos mismos nos dieron generando, y no me voy a anticipar cuál, mecanismos constitucionales, legales, ¿no?, y sociales para que las políticas que un eventual asamblea nacional no le permita generar se los pueda mediante otros mecanismos. Por ejemplo, ahí está la consulta popular. Alguien nos preguntó hoy día en la mañana a Guillermo Lazo, que estuvo en la ciudad de Cuenca. Le decía, ¿qué pasa? Pero si la Corte Constitucional no le acepta. Vamos a ver, pues, si la Corte Constitucional no acepta, con una votación abrumadora que tendrá el próximo 2 de abril Guillermo Lazo, si no le acepta lo que Guillermo ha propuesto, porque forma parte de una propuesta política que dice, voy a llevar a consulta popular para sacar a los organismos de control, como Fiscalía, Contraloría, porque no puede ser el hoy. Fíjese el país en el que vivimos, el Consejo de Participación Ciudadana, que de participación ciudadana no tiene nada, han sido una alcahuetería total al sistema de gobierno nacional, que coincidencialmente, pero escúcheme bien, coincidencialmente, ¿no?, en los últimos 10 años no ha habido nadie más en el Ecuador que Carlos Poli para ser Contralor General del Estado. Y coincidencialmente, Carlos Poli es una persona vinculada al gobierno, que tapa todo lo del gobierno, y cuando va a los concursos de participación ciudadana, que lo hace el Consejo de Participación Ciudadana, sólo él gana. No existe otra persona en el Ecuador que tenga una mente lúcida como Carlos Poli. Entonces, ¿ustedes creen tener la figura legal para poder hacer estos cambios sin que pase por la Asamblea? Pero claro, y no necesariamente sin que pase por la Asamblea, y le voy a decir algo que de pronto puede sonar muy fuerte y que tuve un reclamo en Ondas de Azuellas por la asambleísta Solís, cuando yo dije, espere para ver quién gana las elecciones, ¿no? Porque en el momento en que Guillermo Lazo sea el presidente de la República, tendremos la seguridad que muchos de esos asambleístas que están en este momento mediante alianzas con Alianza País, seguramente redireccionarán su criterio. Pero no con una actitud negativa, más bien por el contrario, porque entenderán que hay que construir. Yo no quiero pensar que los 74 asambleístas no quieran contribuir a un gobierno que quiere llevar adelante y salir de la crisis. Y estoy convencido que no serán solo los 5 que necesitamos, serán 10, 15, 20, 20, por ahí, cuidado. Porque obviamente aquellos también son ciertos sectores de las bases de Alianza País que lograron ingresar a la Asamblea, que estuvieron bajo una propuesta de la lista 35, pero que también están cansados del sistema que agobia, porque también le agobia a su familia, le agobia a su pueblo, agobia a sus instituciones, y lo que vamos a querer es mejorar la calidad de vida. Si usted le propone, porque la protestad constitucional de forma tributaria es del presidente de la República, entonces si el presidente nos propone a la Asamblea para que nosotros aprobemos bajar 14 impuestos y que el Congreso le diga no, válgame, no tiene la menor idea la explosión social que va a haber ahí, si es que los asambleístas no le aceptan reducir impuestos. Entonces, entendería yo que no le acepten incrementar impuestos, pero no reducirlos, ellos están hablando de qué va a pasar con las escuelas, que no vamos a tener recursos para pagar. Esos son burdas apreciaciones, porque jamás este gobierno ha tenido gente que hay en su vida administrada en un kiosco de Ecuador, por eso no entienden el mercado. Entonces, si bajamos impuestos, mejoramos el nivel de producción y comercialización, y al mejorar el nivel de comercialización, mejoramos la tributación, y esto saca de la crisis al Ecuador. Ahora, retornando a la situación de Girón en cuanto a las elecciones, ¿cree usted que tuvo peso la situación, los pronunciamientos en base a la minería, que también es algo que preocupa a la ciudadanía? Nosotros hemos sido claros, nosotros no nos salimos de nuestros esquemas, no nos salimos de nuestras propuestas, hemos dicho con firmeza, y acá arriba, en los sectores de Loma Larga y Río Blanco, no se hará minería si Guillermo Lazo llega a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos arriesgar una sola vida por millones de dólares. Este país va a mejorar con Guillermo Lazo y se va a generar actividad económica, empleo, emprendimiento, pero no necesariamente a causa de la afección de lo más sagrado que tenemos. Apenas el 3% del agua en el mundo es dulce, y tenemos la capacidad insensata de ir ahí mismo a poner un sistema de minería. Y le voy a decir algo, no lo dice Esteban Bernal, no lo dice Paul Carrasco, no lo dice Doro Ordóñez, nada más, no lo dice Guillermo Lazo, que además suscribió con Paul, que no se hará minería en los páramos y en fuentes de agua. ¿Sabe quién lo dice? Lo dice una consultoría llamada BRGM. Esta consultoría es una consultora francesa que fue contratada por ETAPA, la empresa de agua potable de ETAPA. En la época de Paul Granda, del alcalde Granda de Alianza País, lo escondieron ese documento recién cuando Osvaldo Larriba se separa del bloque de Alianza País entrega el documento, que también le he criticado a Osvaldo, quien es mi buen amigo, y le dije eso debieron haber entregado a tiempo, él dijo que no había tenido acceso. Sin embargo, esta consultora francesa, contratada por Alianza País, dice BRGM, pero clarísimo Eloy, que hay serios riesgos de que se contaminen las fuentes de aguas subterráneas. Y viene el presidente, con tamaña de desfachatez, con todo el aparataje del Estado, dice, por Dios, la oposición cree que el agua va a subir hacia las lagunas, perdón, que los problemas de la minería va a subir a las lagunas, porque estoy haciendo más abajo. No, 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 presidente, no nos preocupan las lagunas, nos preocupan las fuentes hídricas subterráneas que existen y que además están en riesgo según la propia consultoría que contrató el gobierno nacional. Ahora, yo le pregunto, ¿usted arriesgaría a su hijo que tome agua que esté contaminada? Le pregunto en lo personal, perdóneme generar una expresión así, pero es cuando a ti no te toca todavía, entonces no te preocupas. Pero no podemos dejar de garantizar en el futuro agua de calidad y limpia para los ecuatorianos. Ahora, siempre las ofertas se las hacen en campaña, se elige la persona, el personaje o no se elige, pero todo queda en el olvido. Bueno, durante las campañas se tiene la visita de los candidatos, todo, abrazos, besos, bueno, y todo lindo. Alguna vez decíamos que quisiéramos estar solo en campaña porque nos vienen a visitar los candidatos y hasta autoridades. Pero ya en el ejercicio de funciones todo es distinto. Yo es la primera vez que tengo la oportunidad de servirle a la provincia de la SUAE como autoridad electa, como autoridad en funciones desde el próximo 14 de mayo. Yo no podría anticiparme en decirle qué he hecho yo si no he sido nunca electo. Espero yo cambiar esa visión. Lo que sí le voy a asegurar son dos cosas, ¿no? Cuando uno está en campaña electoral, obvio, solicita el voto. Y no va a solicitar el voto de un comportamiento distante y decir, gárame el voto, hay que acercarse, eso es el mecanismo. No hay que ironizarse de esas cosas. Le digo porque hay gente que también nos dicen, sí, solo en campaña están abrazando. No, 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 en campaña es en el momento en el que uno puede acercarse a la gente. Ya depende del mecanismo de acercamiento que tenga. Luego, es el elector el que toma una decisión. Yo he sido el asambleísta más votado individualmente de la provincia. Tengo 28.700 votos individuales, a los que se suman nuestras 79.000 planchas, que más o menos llegué a una votación de 107.000. Luego, los otros asambleístas, por ejemplo, el asambleísta Albornoz, tiene apenas 14.000 planchas individuales. Obviamente, tienen 140.000 planchas. Eso sí es muy grande y lo reconozco. Por eso es que tuvieron tres asambleístas. Pero algún mérito han visto, pues, en el candidato Bernal, que le dieron el primer lugar como votación individual. Lo que sí le aseguro es de que esos comportamientos son naturales, porque somos políticos y generamos. Yo no tengo ningún empacho en decirlo. Creo que hay que reivindicar el concepto de la política. Y lo que usted acaba de decir, yo aspiro el hoy, téngalo por seguro, de rectificar el pasado. Y tener la posibilidad de, al contrario, ratificar mi propuesta y trabajar desde el territorio, venir a rendirle cuentas a usted, que nos diga qué pasó con la ley de provida que estoy planteando, que voy a plantearlo para que efectivamente se terminen las concesiones mineras, que no garanticemos un contrato económico con los chinos versus el peligro de nuestros hijos y nuestras generaciones. Lo voy a plantear, le contaré permanentemente a usted acá, cuántas veces me invite, vendré, creo que haré una agenda particularizada de ciertos días en que venga la provincia, en donde visite a medios de comunicación y de los cantones, por supuesto, a los que me debo, porque además aspiro y quiero ser el asambleísta de los sectores rurales de la provincia. Bien, agradecemos a los economistas por dar su presencia y nosotros estaremos expectantes de lo que ocurra ya cuando ejerzca la función de asambleísta. Muy amable, siempre a las órdenes. Gracias amigos, nosotros nos vamos a una pausa comercial, regresamos enseguida con más informaciones. Gracias. ¡Gracias!